Buen día, hijo. Hola, papá. ¿Y Elena? No sé. Yo me acabo de despertar. A lo mejor está en la cocina. Seguro fue por mi desayuno. No tengo valor para confesárselo a Juan Alberto. Dios mío. Lo siento mucho, Elena. Por usted y por Juan Alberto. ¿Cree que no me va a perdonar, verdad? No lo sé. Elena me contó ayer, después de los ejercicios, pudiste mover las piernas. Sí, pero me duele mucho. Ay, hijo. Elena y yo estamos muy felices porque muy pronto vas a volver a caminar, ya verás. Y también porque... Bueno, tenemos una gran noticia que da. ¿Qué es, Juan? Elena y yo nos vamos a casar. ¡Pero Dios mío! ¡No! ¿Por qué cayó hasta ahora, Elena? ¿Por qué esperó tanto tiempo? Si supiera cuántas veces quise ser franca con él. Pero primero me daba pena. No me sentía con valor para iniciar una conversación tan... tan dolorosa, tan íntima. Además tenía miedo. Miedo de perderlo a él y a Juanito. No llores, por favor. Yo sé que voy a perderlo, Adolfo. No, no. Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a buscarle una solución a esto. Usted no la tiene, Adolfo. No la tiene. Me da mucho gusto que te alegres, hijo. De veras que vamos a ser muy felices. ¿Y Talita va a vivir con nosotros? Claro, por supuesto. ¿Y Chelo? Bueno, no. No lo había pensado, pero... la verdad es que no creo que a Adolfo le gustaría que viviera con nosotros. ¿No quieres que nos traigamos a toda la vecindad también? Ah, con Talita tendrás una hermanita y vamos a tener una gran familia. Ya verás. Oye, papi. ¿Y Silvia? ¿Qué pasó con ella? ¿Va a seguir viniendo? No sé, hijo. La verdad es que no sé qué va a ser. Esta relación con ese hombre duró mucho. Unos nueve o cuatro meses. No, yo digo después. No, no, por Dios. No es lo que usted piensa. Por favor, cuéntame. Fue el día de su cumpleaños. Me invitó a ir a su casa, me dijo que iban a ir otros amigos. Me dio algo de beber. Una droga que me hizo perder el sentido. ¿Qué me hiciste, Ernesto? Nada que no sea normal entre uno hombre y una mujer que se guste. ¿Qué pasó después? Me dijo que iba a casarse conmigo. Pero yo comprendí que era mentira y entonces rompí con él definitivamente. ¿Elena lo ha vuelto a ver? Sí. Hace poco lo vi cuando Juanito estaba en el hospital. Lo encontré por casualidad. Se acercó para hablarme, pero yo huí de él. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo se llama? Lo que menos importa es su nombre. Usted no lo conoce. Además, ¿qué importa quién fue? Aquello quedó atrás y... ...confió en no volverlo a ver nunca más. Lo terrible es que ahora, cuando encuentro el verdadero amor... ...no tengo derecho a él. Te entiendo, Elena. Comprendo todo lo que siente. Aconsejuele, Adolfo. Aconsejuele. Chelo me dice una cosa, Aurora me dice otra. Y yo no sé qué hacer. Como hombre y como amigo de Juan Algarve. Yo opino que debe ser sincera con él. ¿Y usted cree que si le digo la verdad... ...me va a comprender? Un hombre agradece siempre la sinceridad de una mujer. Yo lo haría, Elena. Usted es distinto, Adolfo. Sí, 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 es cierto. Por eso. Porque sé que Juan Alberto es muy diferente a mí. No sé qué va a ser él. No sé si llegará a comprenderla. La verdad, no me atrevo a firmarlo. Dios mío. Pero si hay una cosa que él aborrece con todas sus fuerzas... ...es la mentira. El engaño. Y si ahora se calla Elena y él se entera después... ...entonces si jamás... ...jamás podría perdonarla. ¿Estás cómodo, hija? Sí, va. Aquí le traigo el desayuno al niño lindo. Gracias, Casimira. Bueno, a los niños lindos. Casimira, ¿qué no te habías ido? Me fui, pero regresé porque te extrañaba mucho. Casimira, ¿no ha visto a la señorita Elena? Creo que está en el jardín con el señor Adolfo. Bueno, me voy a bañar. Bueno. Hasta luego, hijo. Un provecho. Nos vemos, pa. Vamos a confiar en que Juan Alberto sepa apreciar su rectitud. Es muy duro, pero... ...pero también es humana. Y sobre todo la adorada. Eso es lo que más me duele, Adolfo. El sufrimiento que le voy a causar. Sí va a sufrir mucho. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe, Elena. Tiene que luchar por su felicidad. Por la de Juan Alberto, por la de Juan Antonio. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos por ayudarla. La verdad. Gracias, Adolfo. Sí voy a hablar con él. No, y porque... ...quiero estar más serena. Pero le prometo que le voy a decir toda la verdad. Y a suplicarle que me comprenda y que me perdone. Mira nomás, ya te lo comiste todo. Voy a llevarme esto, ¿eh? ¿Y luego vienes? Claro. Después bajamos al jardín para que tomes un poco de sol. Ay, casi, mira. El sol no se toma. No, ¿verdad? Si te lo tomas, ¡pum! Se te enciende el estómago. Pero no se enciende así. Se enciende así. ¡Casimira! Vaya, qué divertidos están. Casimira, me contó muchos hices que yo ya sabía. Qué bueno que está aquí otra vez, Casimira. Luego vengo a ayudarle a cambiar a Juanito. Nomás me llevo esto y ¡pum! Subo como de rayos. ¡Pum! ¡Ay, qué divertido es, Casimira! ¿Sabes, Selena? Mi papá me dijo que se va a casar contigo. Casimira, ¿verdad? ¡Listo! ¡Ay, si vieras qué guapo! ¡Señorita Elena! ¡Señorita Elena! ¿Qué crees? ¿Qué? ¿A que ni sabía quién vino a visitarla? No, no sé. ¡Su hermanita! ¿Chelo? Sí, este, la pasé a la terraza. ¿Está bien? Está bien. Gracias, Rufina. Venga, le amo. ¡Dios mío! Pero, a ver. ¡Ay, pero qué guapo y oloroso está este tierno! ¡Ay, qué guapo! ¡Casi, casi! Ya viste a trabajar, pues, niña. Ay, no, no. Dejala que se quede aquí conmigo, Rufina. Ay, tiernito. Nada más porque tú me lo pides. ¿Lo oíste? Porque eres inconsentido. Es muy bueno. Un ratito casi, ¿eh? Nada más un ratito. ¿Lo oíste? ¿Se portan bien? Sí. ¡Celo! Ay, Elena. ¿Por qué no me avisaste que venías? Estoy muy preocupada por ti, Elena. Ya sé que fuiste a la casa y que hablaste con Aurora. Pero tú no estabas. Ay, me hubieras esperado. ¿Qué pasó? ¿Ya hablaste con Juan Alberto? No, Chelo. Pero estoy decidida a hacerlo. Elena, Aurora te está aconsejando mal. Con todo lo buena que es y con lo mucho que te quiere, te está haciendo daño. Yo no le explico por qué piensa que... Que callar es lo mejor. A ella le pasó lo mismo, Chelo. Es muy triste lo que le pasó a Aurora, pero no te dejes llevar por eso, Elena. Pase lo que pase, es preferible siempre decir la verdad. Yo lo sé, Chelo. Y te lo repito, le voy a decir la verdad a Juan Alberto. Adolfo también me lo aconsejó. ¿Le contaste? Todo. Pasé por esa pena. Pero fue muy considerado y me dijo lo mismo que tú. Ya ves. Debes hablar con el juez, por favor. Lo voy a hacer, Chelo. Solo estoy esperando una oportunidad. Pero te lo prometo. Te prometo que muy pronto voy a hablar con él. Hazlo, hazlo por tu vida. Hola, Juan Lachelo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué te pasa, mi amor, por estar llorando? ¿Ocurre algo? No, no. Bueno, perdonen, pero yo ya me tengo que ir. Es mejor que nos dejes solos. Adiós. ¿Me quieres decir el motivo de esas negrinas? ¿Me vas a decir por qué estabas llorando? Juan Alberto, yo quiero decirte tantas cosas. Cosas que tú no sabes. Cosas que siento, que me dan miedo. ¿Y por qué estás tan nerviosa? Por todo. Por la boda, por tu gran amor, por la recuperación de Juanito. Son cosas que no quiero perder. No las vas a perder. Mira, yo sé que te estoy presionando con lo de nuestra boda, pero... Bueno, tienes que entender que lo que más quiero es que seas mi mujer. Tranquilízate, por favor. Te prometo no angustiarte más. ¿Sí? Bueno. Me voy al despacho, pero regreso pronto. ¿Por qué no le dices al doctor que... ...que Juanito movió las piernas, eh? Está bien. Tranquilízate, mi amor. Y decidimos que la boda será el 20. Ah, qué casualidad. Precisamente en esos días se casa otro amigo mío. ¿Quién? No, no lo conoces. Es un antiguo compañero de la universidad. Por cierto, me llama mucho la atención su casa porque... ...estuvo pidiendo un consejo. ¿Qué le pasa? Parece que la muchacha, su novia, tuvo un... ...un problema. Un problema. Antes de conocerlo. Sí. Ella se lo contó y le pidió que la comprendiera. ¿Y él lo hizo? Bueno, en realidad ella no tuvo la culpa. La sedujeron. Oye. ¿Tú la perdonarías? Ya no. Ya no la perdonaría. Una mujer puede ser engañada y eso no quiere decir que sea mala. ¿O sí? Oh. Te voy a nombrar defensor del sexo de bien. Mira. Esta muchacha fue engañada. El tipo le hizo beber una droga y fue entonces cuando... Espérame, 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 espérame. A una muchacha decente no le pasaría algo así. Hay muchas mujeres que de soltera se dan la gran vida. Después encuentran a algún señor. Se casan con ellas. Bueno, yo entiendo que si una mujer casada traiciona al marido como... Como Silvia. Merece que se le juzgue, pero... Pero una muchacha inocente que cae en manos de un canalla. Tú tienes tu forma de pensar. Yo tengo mi forma de pensar. ¿Eh? ¿Para qué discutimos de algo que no nos interesa? ¿El doctor Pérez Casas está en un congreso fuera de la ciudad? Que regrese hasta la próxima semana. ¿Y quién se queda en su lugar? Muy bien. Dígale, por favor, que venga hoy en la tarde a revisar a Juanito. Si lo esperamos, gracias. Ese niño está insoportable. Regañé a la sirvienta porque estaba jugando con él y se molestó. Acabo de llamar al hospital. El doctor que lo operó está fuera de la ciudad, pero va a venir otro a verlo. ¿Ah, sí? Es que... Juanito ya pudo mover sus piernas. Mire. Honestamente, yo creo que usted está ilusionando demasiado al niño. Estaba a su lado durante horas. Y no he visto que haya movido las piernas en absoluto. Es que... Ya las movió, Silvia. De veras, no tengo por qué engañarla. ¿Está... ¿seguro? Voy un rato al jardín. Y dígale a la cocinera que me voy a quedar a comer. No tenía por qué correr a Casimira del cuarto. Bueno, seguro tu mamá quería estar contigo a solas un rato. ¿Platicar? Ella nunca platica conmigo. Me aburro con ella. Juanito, no digas eso. Estoy aburrido de estar encerrado en este cuarto. Mira. Esta tarde va a venir el doctor a verte. Y ahora tú y yo vamos a hacer los ejercicios. Ay, Elena, no quiero. Ay, por favor. Vas a hacer los ejercicios. Hoy no. ¿No? Hoy sí. Sí. Hoy sí. ¿Sí? ¿Ya ves cómo hoy te dolió menos? ¿Y qué me va a hacer el doctor? Nada malo. Viene a ver tu progreso. A decirnos si vas bien en tu curación. ¿Me va a hacer más ejercicios? No. Juanito, si yo no estuviera aquí, si yo tuviera que irme por cualquier motivo, ¿tú dejarías de...? ¿Te vas a ir? Bueno, no es que me vaya. Solo quise... No, no, no te vayas. No quiero que te vayas, Elena, por favor. No te vayas. No, 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 no. Es que no te vayas. No te vayas. No, no te vayas. No te vayas. No te vayas. ¿Cómo duele cuando pasa? Juan Alberto, ¿qué crees? Llamamos al hospital. El doctor que operó a nuestro hijo salió de la ciudad, pero pedí que quien se quede en su lugar venga a verlo. No debe tardar en llegar. Ah, qué bien. Y le pedí a Elena que me invitara a comer, porque quiero estar presente cuando el médico revisa a nuestro hijo. Espero que no te moleste. Pues me da igual. Después de todo, también es tu hijo, ¿no? Así que la boda es el día 20. Pues sí. ¿Piensan invitar a muchas amistades? No. No va a ser algo sencillo. Con permiso. Voy a ver a Juan. ¿La quieres mucho? Pues sí, mucho. ¿Más? De lo que me quisiste a mí. Discúlpame. Tengo que hacer una llamada. ¿Quieres algo más la señora? Sí. Dame postre. Uy, eso engorda. ¿Y a ti qué rayos te importa? Ya llegó el doctor. Bueno. ¿Qué tal, señorita? Con permiso. Buenas. ¿Qué dice mi paciente consentido? ¿Cómo está el campeón ahora? Vamos a ver. Vamos, Juanito. Intenta mover las piernas. Paso el esfuerzo, mi vida. Ándale, como ayer. Vamos, hijo. Ven, vamos. Ya. Ya no puedo más. Ya no. Otro esfuerzo, Juanito, por favor. Un poquito más, hijo, ¿eh? Vamos, vamos. Fuerza, fuerza. Muy bien, Juanito. Muy bien. Ahora vas a mover las dos piernas. Bien. Juanito, Juanito, tú puedes. Tú puedes hacerlo. Juanito, tú puedes hacerlo. Juanito, señorita Carvajal. Lo está logrando. ¿Quiere decir que...? Ahora sí puedo asegurarles que el niño va a curarse. Ya está en franca vía de recuperación. Y por lo visto será total. Sí. 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 Sabes qué feliz estoy de saber que vas a volver a caminar. ¿Cuándo se podrá levantar, doctor? Los músculos están recobrando su elasticidad lentamente. El proceso va a tardar un poco, licenciado. Pero quiero decirle que estoy asombrado del éxito del tratamiento. Realmente ha sido milagroso. Milagro lo he hecho, Elena, ¿no? Señorita Elena, su cariño y sus cuidados están dando muchos resultados. La felicito. Me siento tan feliz. Creo que es el día más feliz de mi vida. ¿Verdad a caminar y a correr como antes, Juanita? Y cuando te levantes, te vamos a llevar a Orlando. ¿Orlando? No, donde tú quieras. ¿Y Palita va a ir con nosotros? Vamos a ir todos juntos. Aquí le traigo su juguay, niño. Y casi mira, gracias, díselo, por favor. ¿A usted no se le ofrece nada, señorita Elena? No, casi mira, gracias. Bueno. Hola, aquí traigo tu juguito. Dios mío, dame valor. Hoy mismo tengo que contarle todo a Juan Alberto. No voy a esperar más. Cuando llegue le diré la verdad. Tiene que ser hoy. ¿Qué es aquí? Bueno, vine para que veas que... que no soy rencoroso. Quiero ofrecerte una disculpa. ¿Ah, sí? Sí. Juan Alberto... Bueno. El otro día me pasé... Discúlpame. Está bien. Me alegro que rectifiques. Estás como mi hermana. ¿Sabes cómo me gustaría que Rebeca también cambiara su actitud con respecto a mi boda con Elena? Por cierto, ¿cómo va eso? Pues nos casaremos el día 20 del próximo mes. A ver cuándo vas a la casa para que la conozcas, ¿no? Te va a encantar. Ah, no. De eso estoy seguro. Tú siempre has tenido buen gusto. Claro que voy a ir a conocerla. Juan Alberto, te veo... tan enamorado que... no sé. Francamente me muero de curiosidad por conocerla. Dime cuándo la puedo conocer. Pues esta noche... No, no. No, esta noche no. Tengo un compromiso con... la despedida de un juez. Y le hacen una cena. Eso es bueno saber. Bueno. Te dejo. Tal vez nos veamos mañana. Adiós, hermanazo. Sí, Adolfo, claro. Qué bueno. Espera un segundo. Buenas noticias, mi amor. Se suspendió la cena... y me puedo quedar contigo esta noche. ¿Qué te parece? Qué bueno, porque... así podemos hablar. ¿Qué me tienes que decir? ¿Se trata de nuestra boda? Sí, Juan Alberto, de eso se trata. Yo no puedo ni debo callar más. Justo ahora. Si es alguien que me busca, dile que no estoy. Yo te espero en la terraza para que sigamos hablando. Ven. Está bien. Sí, sí, Adolfo, era Elena. Bueno, gracias, ¿eh? Te veo mañana. Buenas noches, mi amor. Qué rápido volvimos a encontrarnos, ¿verdad?